El vicepresidente de la Federación Nacional de Taxi y Colectivos Fentac. Papeletas Fantamas, el motivo de su protesta hoy día aquí. Bueno, el motivo de la protesta es sobre la agresión que viene generando la señora Susana Villarán a través de la imposición de papeletas sin datos del infractor y sobrevaloradas, contraviniendo normas legales de carácter nacional que señalan que la papeleta leve es del 0.1% de la UIT. La papeleta muy grave es del 0.2% de la UIT. Y la papeleta muy grave 0.5% de la UIT. Esto significa un máximo de 190 soles. Sin embargo, la autoridad municipal haciendo uso y abuso del poder viene imponiendo papeletas de 760, de 1.520, de 1.900, 3.800 y 7.600 a trabajadores que solamente perciben 1.200, 1.500 y 1.800 soles. Y para ello tienen que trabajar entre 12, 14 y hasta 16 soles. ¿Han tenido ya conversaciones, acercamientos con la municipalidad, teniendo en cuenta que esta actual gerencia de transporte han anulado papeletas fantasma de la sesión anterior? Claro, lo que pasa es que hemos agotado la vía administrativa tal como lo ordena la ley. Pero la señora Susana Villarán, como siempre, violando el artículo 20 de la Constitución del Estado, no responde. Entonces, hemos interpuesto el silencio administrativo negativo de denegatoria ficta y hemos quedado expeditos para hacer esta medida de fuerza para que nos escuchen. Además de eso, también hemos presentado los documentos a la Comisión del Consumidor, del Congreso de la República, también hemos hecho el documento a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Transportes y Comunicación. Vemos aquí una papeleta, por ejemplo, ¿qué me puede detallar sobre la misma? Claro, esta es una papeleta, como ustedes podrán observar, es un acta de control y esto es de la Municipalidad de Lima Metropolitana, donde dice, se negó a identificarse. O sea, no hay datos del infractor. ¿Cómo se puede sancionar con esta papeleta a alguien si no hay los datos que son necesarios para las generales de ley, para yo poder sancionarlo? ¿No? Sin embargo, usted podrá observar, no hay datos del infractor. ¿Tiene un documento también de la gerente de transporte? Sí, tenemos un documento y esto sí es algo fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque la doctora María Jara extiende un documento a raíz del compromiso de la señora Susana Villarán porque lo calificó a estas papeletas sin datos del infractor como un robo atrevido por parte del señor Castañeda, que en ese entonces era alcalde, ¿no? Entonces ella se compromete a anular todas estas fotopapeletas y lo hace a través de la ordenanza 1534, ¿no? Y no se envía el oficio a la Federación Nacional de Taxi y Colectivos FENTAC, donde el punto es papeleta fantasma. ¿Y qué dice este documento? Dice que deja sin efecto todas las papeletas impuestas hasta el 2010. Ahí está clarito, ¿no? Que no tengan consignados los datos del conductor, por lo que su solicitud ha sido atendida. Más claro ni el lado. ¿Quién lo firma? Acá está, María Jara Esperanza, la actual gerente de transporte público. Que sigue con el mismo problema. Claro, entonces ante esta situación, ¿cómo es que cuando aplique el señor Castañeda es un robo? Ahora que lo aplican ellos, ¿qué cosa es? La pregunta, quisiera hacerlo a ellos mismos y por eso hemos agotado la vida administrativa. Sin embargo, hasta este momento no hay respuesta. Hay un silencio taxativamente negativo. Como son los cobradores, los conductores, los propietarios, la misma empresa. No tapa el anillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!